Amigos, te muestro esta nueva comprita de Shopping para la playa. ¡Tarán! Así es, es esta bolsita color rosa. En la cámara no se ve tanto que es rosa, se ve como meloncito, pero no, es rosa, se los prometo. Así que esta bolsita, vean, es el changuito de marca Kifling. Esta marca me fascina en todos los diseños que ellos sacan, me encantan, la verdad. Quisiera tenerlas todas, pero pues no se puede, así que esta vez pude conseguirme esta bolsita. Está súper práctica para andarla así colgadita y vean, cabe perfectamente el celular. Así que yo que ando dos teléfonos, pues caben perfectamente. Además de estas bolsitas que adicionalmente puedes meter la agenda, monedas, billetera, lo que quieran. Y a mí me fascina por el tipo de material que son súper livianos. A mí no me gusta andar cosas así pesadas. Entonces andarlos así es como andar a una simple mochilita y no pesa. Es súper práctica y puedes andar así todo el día con únicamente lo necesario. Así que esta bolsita me acompañará en unos días a Cipulite, Oaxaca, al Festival Nudista. ¡Suscríbete!